Gracias por ver el video De los golpes bajos no dieron el blanco Queremos que sepan que estamos aquí, en esta plaza Territorio ganado a la injusticia Donde se alza la voz de este pueblo que ama a sus hijos y sale a defenderlos No hace falta hacer un alto en el esfuerzo cotidiano para estar con ustedes Para recordar en familia los gestos de ternura Las manos queridas, la sonrisa permanente, la palabra de aliento, el amor a la justicia Todo eso que nos sigue alimentando como fundamental energía de vida en nosotros ¿Quién pretende quitarnos este privilegio de amor multiplicado? ¿Acaso la injusticia de los hombres que intentan cerrar en falso las heridas abiertas? No podrán Y a pesar de las piedras que nos ponen en el camino, no los abandonaremos Porque sería abandonar nuestras propias vidas que siguen floreciendo en hijos Como ustedes querían, como ustedes soñaban También lo queremos y lo soñamos nosotras Porque aprendimos una profunda lección de amor De solidaridad y de resistencia tenaz Que es que juntos acá, en esta plaza, hasta encontrar el futuro soñado Allí donde existió el escarnio, hermoso fue tenerlos Que lo más sublime es que permanecen aquí, a nuestro lado Que estamos fuertes, que nos cuidan sus hermanos Que finalmente llegaremos a la meta picada cuando se pueda creer en la justicia ¡Aplausos! ¡Aplausos! A los culpables, ahora, ahora, resulta indefensable Aparición con vida y castigo a los culpables Ahora, ahora, resulta impensable Aparición con vida y castigo a los culpables Ahora, ahora, resulta impensable Aparición con vida y castigo ¿Está usted de acuerdo con el fallo del juicio? No, las madres no estamos de acuerdo con el fallo porque fueron las absoluciones y no condenas y porque creemos que todos los asesinos deben ser condenados para que no se vuelva a repetir ¿Usted piensa que son muchos los argentinos, aún de otras tendencias que están en desacuerdo con el juicio y su resultado? Sí, sí, yo creo que son la mayoría de los argentinos que están en desacuerdo con el juicio sobre todo cuando se les informe bien cuántas fueron las absoluciones y no como muchos periódicos que anunciaron condenas cuando en realidad hubo más absoluciones que condenas ¿No cree usted que pidiendo demasiado corren el riesgo de desequilibrar la democracia y de preparar así el retorno de los militares? Yo creo que los militares no se han ido que siguen estando y la única manera de echarlos y de fortalecer la democracia es hacer que ellos vayan a la prisión y que ellos cumplan condena y se los castigue como a cualquiera de los argentinos que comete un delito cualquier argentino que roba, que mata, que tortura va a la cárcel ellos no son distintos, tienen que ser iguales ¿Y qué quiere decir no a punto final y aparición con vida? Bueno, la aparición con vida pedir aparición con vida es cuestionamiento a un sistema y no al punto final es un decreto que quiere dictar el gobierno para que nadie más hable de esto quiere implementar la obediencia debida y eso creo que sería muy grave porque punto final por decreto no se le puede poner a esto 30.000 desapariciones, miles y miles de asesinatos, torturas, violaciones y robos no hay decreto que lo pueda terminar y eso ya lo hemos visto históricamente con los árabes, con los judíos y los alemanes eso no puede ser, no va a ser, no va a ser posible ¿Y conoce usted casos de aparición entre los que se daban por desaparecidos? No, no, por desgracia no Y tengo atendido que usted no quiere que se desentierren los cadáveres La Madre de Plaza de Mayo no queremos que primero se busque a los asesinados queremos primero que los asesinos vayan a la prisión y que sepamos quiénes son los asesinos y después entonces sí porque nosotros sabemos que no necesitamos desenterrar muertos para saber quiénes son los muertos sabemos que hay 30.000 desapariciones queremos encontrar a los asesinos de los asesinatos y a los responsables de las desapariciones entonces después de 100 vamos a permitir por ahora las Madres como institución, como asociación nos negamos porque creemos que esa es la manera de poner un punto final darnos a cada uno muertos por decreto y lo que queremos es saber quiénes son los asesinos ¿Y qué acción llevarán ustedes al cabo contra la sentencia del juicio? Bueno, nosotros permanentemente venimos a la plaza denunciamos, somos un movimiento contestatario de respuesta y nuestra acción ya fue el otro día una marcha de resistencia caminamos 24 horas en esta plaza y permanentemente trabajamos y nos movemos creemos en el pueblo movilizado ¿Y se sienten ustedes apoyados por la mayoría de los argentinos? No, por la mayoría no nos sentimos apoyados por una gran parte del pueblo pero no por la mayoría siempre las luchas son de las minorías porque si no, no pasaría lo que pasa ¿Y qué opinión tiene usted de Estrasera? Bueno, el fiscal Estrasera pidió condenas fuertes pero creo que también es un fiscal que la justicia no es independiente la justicia no ha sido independiente porque eso lo demostró que se dictaron sentencias antes de las elecciones poquitos días antes las sentencias fueron muy fuertes las que pidió el fiscal como para ser electoralistas y luego se aplacó ¿Qué esperan de la opinión pública europea? Bueno, nos interesa que la opinión pública europea sepa que las madres seguimos luchando que el gobierno constitucional es un gobierno constitucional que ha mentido mucho que no es todo lo que el aparato que afuera se muestra sino que no cumple con lo que ha ido prometiendo y que nosotras hemos luchado mucho para tener un gobierno constitucional lo vamos a apoyar pero también cuando sea necesario lo vamos a criticar, lo vamos a denunciar y le vamos a exigir porque es el derecho que tenemos como ciudadanas ¿Y le preocupa la situación económica argentina? Sí, mucho mucho porque es una gran parte del problema grave que tenemos nuestros hijos desaparecieron porque había que aplicar el plan económico de Martínez Díos y para eso se han desaparecido a nuestros hijos así que tiene mucho que ver la deuda externa con la desaparición ¿Usted está por el pago de la deuda externa? Bueno, yo creo que nadie puede pagar una deuda que no contrajo y creo que el pueblo no contrajo esta deuda es como si a uno le hicieran pagar la deuda de otro así lo sentimos nosotras así que y más cuando la deuda se contrajo en la época de la represión creo que no se debe pagar la deuda que no se contrajo ¿Apoya usted el gobierno del presidente Alfonsín? Nosotros apoyamos el sistema constitucional no apoyamos partidos o sea, respetamos la elección del pueblo apoyamos un sistema constitucional queremos vivir siempre con el sistema constitucional pero no somos partidistas cada una de nosotras tiene su línea si pasara algo seríamos las primeras en salir a la calle a defender el sistema por el cual estamos viviendo ¿Y es usted optimista? ¿Cómo ve a la Argentina del futuro? Bueno, nuestro movimiento es un movimiento de esperanza yo creo que más que optimismo hay que tener esperanzas y las esperanzas están puestas siempre en el pueblo que es el que revierte y el que lleva las situaciones adelante un pueblo movilizado, un pueblo consciente un pueblo informado es un pueblo que sabe elegir, que sabe llevar adelante y creo que entre todos vamos a alcanzar lo que nos hemos propuesto Muchísimas gracias señora Ebe de Bonafini y espero que siga con su lucha Muchas gracias a usted Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video